Si uno pierde algún sentido, se sensibiliza mucho a otros, ¿no? Sí, eso se dice, esta parte. Sí, bueno, escuchándola tocar el piano, yo diría que sí. Bueno, alguito hacemos, por ahí, alguito hacemos. Bueno, ¿sigue andando por el país con sus conciertos? Yo anduve mucho tocando música desde Beethoven, Chopin, yo tocaba más eso. Pero en estos tiempos, que, a ver, cuando, a partir de un festival de músicos con capacidades especiales, lo invitaron al Rally Barrio Nuevo, el Rally Barrio Nuevo me conoció, empezamos a tocar el piano, él se integró al festival, lo integraban, qué se hizo, como persona, como músico, de verdad, derecho o no fallado, como yo venía. Este, este, entonces, todos los que estaban, yo les llamo, esto se llama festival con músicos con capacidades diferentes. Nos invitaban a los músicos que el requisito que teníamos que tener es que tuviéramos alguna dificultad física. Uno podía ser buen músico, pero si no venía fallado, no estábamos invitados al festival, como te explico. Y yo algo de los dos tenía, algo de músico y un poco más de dificultades. No andaba con silla todavía, yo anduve muchos años andando, hace poquito que vengo con la silla. Bueno, Rally, nos hemos conocido con Rally, y entonces hemos, después del festival, fuera del festival ya, nos unimos para hacer música. Él me ha invitado a ser su compañía, su compañero de pianista. Y entonces hemos tocado con él. Y hago, y esto a mí me trajo una gran alegría, porque yo venía del clásico y vengo del clásico, sí, no dejo de hacer esto. Pero la música de mi país siempre puse música. En mis conciertos ponía música barroca, clásica, lírica y argentina y popular. Elvira, ¿cómo viene el material nuevo? ¿Estás grabando? Estamos haciendo, sí, algunas grabaciones que, bueno, van a ir quedando, y vamos a ver si esto se nos da. Bueno, le agradezco mucho que esté aquí, le voy a pedir un alguito más para despedirnos, ¿puede ser? Con muchísimo gusto. Y gracias por venir, ¿eh? Al contrario, gracias por recibirnos, por invitarnos, por la disponibilidad con que nos han... Elvira Ceballos, aquí en La Peña y Sin Describos, con ella cerramos hasta la semana que viene, País. Muy buena vida. ¡Gracias! ¡Gracias! La Peña y Sin Describos La Peña y Sin Describos